Margaritas se van volviendo calas Una palabra, un tajo y a sangrar El relajo, vistiendo de presagio Jugando el alargue, sabiendo el final Sentimiento, con cronómetro encendido Un trozo de vida, duerme sobre el andén Nada más, ya en la tarde Girando sin voluntad Nada más, y el desenlace Se hace un eterno espiral Sin expirar Un quejido se ahoga al ir remando Y el remanso, que no tiene lugar Avanzamos, y nos atropellamos Hoy estamos, que no podemos estar Simetrías, ya son antagonismos No hay hechizo, que devuelva el ayer Nada más, cae en la tarde Girando sin voluntad Nada más, y el desenlace Se hace un eterno espiral Sin expirar No hay hechizo, que no podemos estar No hay hechizo, que no podemos estar No hay hechizo, que no podemos estar Nada más cae en la tarde girando sin voluntad Nada más y el desenlace se hace un eterno espiral Nada más cae en la tarde girando sin voluntad Nada más y el desenlace se hace un eterno espiral Nada más Nada más Nada más Nada más Gracias por ver el video.